Pamela David se refirió a los rumores de embarazo por su pancita en los Martín Fierro Pamela David lució espléndida en la 48 va, entrega de los premios Martín Fierro del domingo por la noche en el Hotel Alvear Con un vestido blanco muy sencillo, pero elegante, presenció la ceremonia más convocante de la televisión argentina Sin embargo, varios le miraron su pancita, y en las redes sociales los internautas, quienes seguían el minuto a minuto de la gran gala, especularon con un embarazo de la conductora Todo llegó a oídos de la mujer de Daniel Vila ¿Pamela está embarazada? La morocha se refirió a los rumores que circularon en las últimas horas, ayer todos me miraron la panza, no me pueden ver feliz Hoy lo aclaré en el programa y todos los años me embarazan No voy a tener más hijos, voy a seguir feliz con mi pancita Voy a seguir siendo la que disfruta de su cuerpo, afirmó la diosa en diálogo con por si las moscas, por la 1110 barra radio de la ciudad En su programa, además, arremetió contra quienes generaron los rumores Déjenme tranquila, no estoy embarazada, no voy a estarlo, no me voy a poner a hacer gimnasia, no voy a tener nunca abdominales Déjenme en paz Pamela es madre dos hermosos hijos, Felipe Lava que de 11 años, fruta de su primer matrimonio, y Lola Vila, de 6 años Según ella misma revela, no está pensando en tener más niños, y disfruta de su figura sin prejuicios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!